Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá Volar y dejarse caer en los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una calabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me vuelve maceta y un calabacito Ay, mi amor, mi amor, mi amor Cuántas criaturitas se ha chocado usted Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Ando en pretensiones de chocarme a usted Música 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 Música